El automóvil de Paula es un tema que se llama el profesor, un profesor y alma de esta maqueta. El automóvil de Paula es un tema que se llama el profesor. El automóvil de Paula es un tema que se llama el profesor. El automóvil de Paula es un tema que se llama el profesor. El automóvil de Paula es un tema que se llama el profesor. ¡Gracias!